Mandan esos libros para que se pudren, para que se malogren. No es justo, no es justo. Miren los libros, que en otros sitios los niños necesitan a que en los cerros. Pero miren los libros acá. Un lote de libros abandonados en plena interperie fue hallada en el interior de la institución educativa Javier Edau en Atevitarte por un grupo de padres de familia que fueron a reclamar al director del plantel porque autorizó la construcción de unos almacenes. Una vez que viene este señor, ya comenzaron a contribuir. Ahí está, está contribuyendo ese depósito. Él dice que es autoridad, que él manda todo, pero él debería, de todas maneras, debería haber conversado con la población, todas esas cositas. Los padres de familia, señor. Todo se hace por conducta irregular. El cuestionado director Alberto Canto Cárdenas también es acusado de no entregar las cuentas de los gastos administrativos y por una denuncia de violación. El terreno es de propiedad del Ministerio de Educación. Entonces, la asociación de acá de Javier Edau no tiene injerencia en lo que son las decisiones del propietario, el propietario del Ministerio de Educación. En el interior del local estudiantil también se pudo apreciar bastante muebles y artículos de aseo que son un peligro para la integridad física de los alumnos. Esa explicación la tendría que dar el área de gestión pedagógica, pero los libros se han entregado a todas las instituciones. Tendría que preguntarle a la parte administrativa hasta dónde son. Y son textos de años anteriores. ¿Y se van a quedar ahí? ¿Por qué no lo reparten? Esa es una información que tiene que dar el encargado. Yo exactamente no le puedo dar esa información. ¿Cuál es su nombre, doctor? Saúl Herrera. Tras la denuncia, personal de la UGEL y de la policía se hicieron presentes para las investigaciones del caso y poner a disposición el cargo de la autoridad encargada del plantel.